Resulta que hasta su servidor está sacando terminación en este escándalo del asesor de seguridad nacional, Alejandro Mason, dice Alejandro Mason, que yo estoy diciendo cosas que son mentiras. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bienvenidos. Hay información reciente nueve titititita sobre este caso que tiene que ver con el expresidente también Mauricio Funes y Alejandro Mason. Además, vamos a actualizar las informaciones, lo que está pasando en Cabañas, lo que está pasando en ese lugar. Miren, es lo más grande de todos los cercos militares que ha desarrollado la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Vamos a actualizar esta información. Bienvenidos. Desde Los Ángeles, California, les saluda su servilleta Romeo Lemus News. Las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Vamos al grano, señores. Por eso es que mi intro fue bien chiquititito. Miren, el video que están viendo, el video que están viendo. Tiene que ver con un supuesto, digo supuesto, oigan bien, supuesto hackeo de la cuenta del expresidente de la República, Mauricio Funes, aunque no sé si al final él soltó la sopa en contra de Alejandro Mason. Lo cierto es que lo que sí les puedo garantizar es que esta sí es la cuenta del expresidente Mauricio Funes. Y ahí se divulga una conversación. Recuerden que Twitter tiene una función para que ustedes puedan chatear en privado y directo con una persona. Y esta es aparentemente una conversación que tuvo Alejandro Mason directamente con el expresidente de la República, Mauricio Funes. Y yo me puse así detenidamente a verificar, a buscar, a constatar que sí es la cuenta del expresidente Mauricio Funes. Y vean este detalle. Yo me puse a ver este detalle. Ahí anda buscando Mauricio Funes justamente todas las personas que tiene agregadas en sus mensajes directos, las cuentas. Ahí vean las cuentas que tiene agregadas directamente a sus mensajes y anda buscando de alguna manera anda buscando a Alejandro Mason y ahí lo encuentra para ver la conversación, para ver qué conversaciones han tenido. Y ahí comienza a pasar todas las conversaciones que ha tenido Alejandro Mason con Mauricio Funes. Pueden ver ustedes los detalles. Vean ustedes. Esa es la cuenta del expresidente Mauricio Funes. Ahí está buscando la información y ahora va a ver usted. Va a ver usted cómo cae justamente, digo, a la cuenta de Alejandro Mason. Y vamos a ver más adelante también cómo cuando entramos justamente al perfil de Twitter de Mauricio Funes, se ve que esta cuenta es la de él porque tiene más de 200 mil seguidores. Ninguna cuenta Chabela, si fuera fake, no es cuenta, no tendría esa cantidad, digo, de seguidores. Y vean ustedes, ahí cae justamente en la conversación, en las conversaciones que ha tenido. Aparentemente, digo, no, habrá que verificar realmente la autenticidad de esto, aunque no se ve ediciones, no se ve nada, no se ve nada irregular. Lo que sí se puede ver es que se trata de la cuenta de Alejandro Mason. Ahí está arriba. Mira, Alejandro Mason. Aparentemente, digo, tuiteando, conversando. Ahí está. Volví atrás para que vean ustedes este video. Yo lo hice. Volví atrás para que vean. Y ahí puede ver la cantidad de seguidores que tiene Mauricio Funes, que es más de 200 mil. O sea, es la cuenta de Mauricio Funes. Te devela. Volvimos allá a la conversación. Vean, te devela que sí hay, por lo menos en esto digo, hay una conversación. Hay conversaciones privadas entre Alejandro Mason y el expresidente Mauricio Funes. Hay que verificar esto. Esto es lo que salió de la cuenta misma de Mauricio Funes. Pero más adelantito, después de haber dicho que le hackearon su cuenta de Twitter y del video anterior, Mauricio Funes o la cuenta de Mauricio Funes vuelve a escribir otro Twitter que ustedes están viendo en pantalla, en donde se desliga de Alejandro Mason, de lo que ha dicho y lo que ha hecho Alejandro Mason. Más adelantito, escribe Mauricio Funes otro tuit. La cuenta de Mauricio Funes que dice el que ha sido hackeada, pero no sé cómo es que sigue escribiendo en ella. O digo, pues, deslizó todo esto, filtró todo esto Mauricio Funes. Escribe lo siguiente, lo que ustedes están viendo justo en la pantalla. Dice, me desligo de Alejandro Mason. Él, por su gusto, me pasaba información de capres y de movimientos del presidente Nayib Bukele. De movimientos del presidente Nayib Bukele. Eso es lo que dice. Mi relación fue de carácter comercial. Yo le pagaba a cambio de información privilegiada. Cualquier delito cometido por él es su exclusiva responsabilidad. Yo le pagaba por información privilegiada. Dice el expresidente Mauricio Funes en esta conversación, en esta aparente conversación con Alejandro Mason. Es bastante difícil pensar que este es un montaje porque todo es coherente ahí. Vea, no hay cortes. Se ve cómo se puede ir usted a la cuenta de Mauricio Funes, volver a la conversación con Alejandro Mason, ver cómo anda navegando este tipo ahí, buscando la cuenta de Alejandro Mason. Así es que el tipo está complicado, francamente. Habrá que verificar todo eso, pero aparentemente digo, no hay mucha duda sobre que si hay una relación, si le filtraba información, incluso Alejandro Mason en esa conversación, aparentemente digo Alejandro Mason, si es que esta cuestión es verdad, le dijo al expresidente Mauricio Funes que le iba a dar un número telefónico para que chatearan por Telegram, porque por este medio, o sea, Twitter, no era tan seguro de las cosas que se van descubriendo poco a poco. Y miren, solo quiero decir algo. Si hay que investigar también al diputado, porque hay personas que me han dicho, Romeo, ¿y por qué no dice nada al diputado? No, hay que investigarlo, está bien. Si lo que queremos es que haya claridad, que se esclarezca todo. El presidente de la República, Nayib Bukele, tuiteó lo siguiente, seguimos investigando, consejo, no metan las manos al fuego por nadie, escribió el presidente Mauricio Funes en su cuenta de Twitter. Señores, esta es una cuestión que no va a terminar todavía. Vamos a decir lo siguiente, será la fiscalía la que determine, será la fiscalía, pero esta conversación filtrada desde la cuenta de Mauricio Funes, de la cuenta del expresidente, es bien comprometedora. Habrá que verificar realmente. Habrá que verificar todo esto, pero no deja márgenes a muchas dudas sobre que sí había una relación, sobre que aparentemente Alejandro Mason estaba pasando información al expresidente de la República, Mauricio Funes. Y voy a mostrarles este tuit de Univision, la cadena internacional Univision Noticias. Miren lo que dice, con el ánimo de desprestigiar al presidente Nayib Bukele, con el ánimo, no sé, si con dolo, con alevosía o ventaja, si con ganas de joder o bueno, o fue un error, pero Univision titula y mire, más de 700 mil pandilleros han sido detenidos en el marco de la emergencia en el año 2022, más de 700 mil y el presidente les dijo, más de 700 mil. Bueno, señores, Univision Noticias desinformando una cadena. Uno podría pensar que esto no pasa en las grandes cadenas, pero si pasa, vea usted, increíble. Y después corrigieron, corrigieron, pero no tiene nada que ver con el tuit anterior, pero ellas le ponen corrección, mire, más de 8 mil elementos entre policías y fuerza armada rodean una región en El Salvador en busca de pandilleros, más o menos así pusieron. Nada que ver con el tuit anterior en donde dicen que el presidente de la República, que el gobierno ha capturado más de 700 mil pandilleros. Y ahora resulta que, corrección, informamos, más de 8 mil soldados han rodeado una zona, etcétera. No, hombre, qué increíble estos tipos de plano que andan más perdidos. Mire, como otro periodista que, como varios periodistas internacionales, que tienen agenda contra el presidente, imposible pensar que estos tipos no tienen agenda contra el gobierno, contra el presidente de la República, contra el progreso de El Salvador. ¿Por qué no hablan de las víctimas? ¿Por qué no hablan de las cosas que pasaron? ¿Por qué no le cuentan al mundo lo que pasaba antes de lo que ha hecho el presidente? Porque no quieren, ¿verdad? Porque eso no les importa. Porque lo que está vendiendo es lo que hace el presidente de la República. Y no hablan de lo que está haciendo bien el presidente. Por cierto, Cabañas. Cabañas ha resultado, señores, pero una cosa, ningún cerco militar de los que ha ordenado el presidente de la República, en ningún cerco militar se había dado tanta actividad como en este en Cabañas. Es que yo creo que alguien les dijo váyanse para Cabañas, allá hay montañas, algún asesor quizás del FMLN, allá hay bosques, hay árboles donde se pueden cubrir. Mire, no se van a esconder, no se van a esconder. Sigue la actividad y siguen los resultados. Los patrullajes y diferentes operativos tanto en zonas rurales como urbanas continúan dando frutos. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un pandillero de la 18 sureños identificado como Brian Enrique Reyes Torres, alias Pacas, responsable de arrebatarle la vida a un panadero en Hilo Vasco, departamento de Cabañas. De acuerdo a las investigaciones, este sujeto vigilaba los movimientos policiales y militares para informar a su clica y posteriormente asesinar en nombre de la pandilla. fue capturado en Aguasarca, donde ya nunca más volverá, ya que su nueva casa ahora será el centro de confinamiento del terrorismo. En el cantón Maquilisguat fue capturado otro criminal acusado de agrupaciones ilícitas. Se trata de Alexander Martínez, alias Viejo, quien era el encargado de movilizar las armas de su pandilla, la MS-13, al momento de ejecutar los asesinatos. Cuenta con antecedentes también por portación ilegal de arma de fuego y acoso sexual. A la lista de pandilleros detenidos en cabañas se suma Luis Alfredo Cruz, un homeboy de la MS, responsable de varios crímenes que dejaron dolor y luto en decenas de familias salvadoreñas. Pagará con cárcel todos los delitos en los que está vinculado, detallaron las autoridades que siguen en el territorio en busca de más terroristas cuyas células ya se encuentran debilitadas. Esto está siendo aplaudido por la población de cabañas, como lo aplaudió por ejemplo Zoyapango, Nueva Concepción, La Granjita, todos esos lugares donde ha operado el cerco militar. Y lo que están viendo, gran noticia señores, miren, llegó el ferry que venía de Costa Rica, llegó ya en su primer viaje al puerto de la Unión. Vean qué importante esto. Increíble, una noticia alentadora para el comercio, para el intercambio comercial entre Costa Rica y El Salvador. Esto no era posible antes. Esto era impensable. Y súmense, señores empresarios, súmense o se van a quedar con las carretas ustedes, los que están boicoteando, hablando mal del ferry y de esta operación comercial. Son cientos de contenedores los que simultáneamente, los que al mismo tiempo traerá este ferry desde otros países para la Unión. Bueno, hoy 3 de agosto del año 2023, es un día importante e histórico en temas logísticos para El Salvador y para la región. El proyecto ferry es un proyecto 30 años que no pudieron echarlo a andar los gobiernos anteriores y este gobierno lo estamos echando a andar este día. Es que, como repito, ya tenemos el buque en el país y bueno, le estamos dando vida también al puerto de la Unión. Estamos hablando menos tiempos, ahorro de costos, mayores eficiencias para las empresas, estamos hablando que de 100 horas aproximadamente va a pasar a 16 horas, a 17 horas el trayecto, así que tiene muchas bondades este proyecto también para, en términos logísticos, no solo de El Salvador sino que también a nivel regional. Los actores, no solo de El Salvador sino que también Costa Rica y también Guatemala, Honduras, los propios nicaragüenses también panameños pueden hacer y pueden beneficiarse de este proyecto regional pero que El Salvador pues este día está recibiendo aquí el buque pues y es el banderillazo ya para darle este proyecto vida. Ahí entran ustedes si quieren y si no, otro va a hacer ese trabajo si no quieren ustedes pero tienen que sumarse se van a quedar estancados señores empresarios del transporte de carga que están boicoteando. Estamos en una nueva era, estamos en un intercambio globalizado del comercio, estamos en el progreso, en el desarrollo, estamos buscando potenciar obviamente como país el comercio entre otros países y El Salvador. Así es que, hombre, esto es de aplaudirlo realmente, estos son pasos gigantes que está dando El Salvador. Así está la cosa señores, así está la situación. Lo de Alejandro Mason es un escándalo de confirmarse todo esto viniendo de un asesor de seguridad nacional de tener una conversación, de estar filtrando información, intercambiando si quiere información con un expresidente como Mauricio Funes que es prácticamente no querido por la población, que es prácticamente un presidente o un expresidente digo que ha venido insultando prácticamente, desprestigiando a Nayib Bukele y ahora resulta que de ser cierto digo el asesor de seguridad nacional gran chero de Mauricio Funes. No se puede, no se puede de esa manera. Francamente, aquí hay que investigar y hay que investigar todos los casos. La gente lo que quiere es transparencia, pues, la verdad. Un abrazo para ustedes, gracias por haber estado con su servidor una vez más a través de este programa de Romeo Lemus News. Nos vemos en la próxima.